Jason Page la perdió en gran gestión defensiva de Yari Ruiz. El pase para Allen está solo. Va de tres. ¡Bombazo! ¡Bombazo! Restan ocho. Allen en el uno contra uno. Restan cinco. Va de tres. ¡Bombazo! Le ganan a Allen. Allen deja atrás a Miranda. Se levanta y consigue la canasta. Cortina de Cristian. Allen se acomoda en el lateral derecho. Cristian recibe la pintura. Giró hacia la izquierda. El derecho de izquierda. Allen con el balón. El pase para Walker. Walker va de tres. Dos tiros fallidos de forma consecutiva. Walker va de tres. ¡Bombazo! ¡Bombazo! Allen a media distancia se levanta. ¡El ganasco! El parcial. Así que la tercera falta personal. Yari Ruiz. ¡De tres! Le entrega a Brian Allen. Allen va de tres. Que plantea a Saber Castro. Ok, ok. Parece que dijo un segundo. Allen de tres. ¡Bombazo! Llegó temprano a la defensa ahí. Rápido. Rápida reacción por parte de Mauras. Allen va de tres. ¡Bombazo! Mauras se va hasta abajo. Apareció Karim. Y le dijo por ahí. ¡No! Yari para Allen. Para Macho. ¡Macho de bandejita! Yari Ruiz con el balón. Sacan para Brian Allen. Va de tres. ¡Bombazo! Tres para tirar. Dos para tirar. Se levanta Allen en la pintura. Se estuvieran despidiendo los Mets de Guaynabo. Así también fue el de Barea. Walker. De tres. Baby Lion. ¡Bombazo! ¡Bombazo! Corta el balón Allen. Busca a Christian. A Allen. ¡El rival bonito!